Rafael Cantor El papi de la música nacional Y su nuevo éxito Música Que me cuenta compadre, que me cuenta Si se bien, que ya le ha dejado Que me cuenta compadre, que me cuenta Si se bien, que ya le ha dejado El amor no funciona a la fuerza Tenía que suceder tarde o temprano El amor no funciona a la fuerza Tenía que suceder tarde o temprano Música Porque el amor no se compra ni se vende Él muy bien sabía Que era solo mía Que era muy feliz Estando a mi lado Él muy bien sabía Que era solo mía Que era muy feliz Estando a mi lado Para mi Ecuador querido Te canta Rafael Cantor El papi De la música nacional Suena ese requinto Maestro Wilson Pérez Que me cuenta compadre, que me cuenta Si se bien, que ya le ha dejado Si se bien, que ya le ha dejado Que me cuenta compadre, que me cuenta Si se bien, que ya le ha dejado El amor no funciona a la fuerza Tenía que suceder tarde o temprano El amor no funciona a la fuerza Tenía que suceder tarde o temprano Música 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 Hoy solo quiero verlo llorar Porque el amor no se compra ni se vende Hoy solo quiero verlo llorar Porque el amor no se compra ni se vende Él muy bien sabía Que era solo mía Que era muy feliz Estando a mi lado Él muy bien sabía Que era solo mía Que era muy feliz Estando a mi lado Música Para que lo bailen En Costa Sierra Y Oriente Te lo dice Rafael Cantos Música Música Él muy bien sabía Que era solo mía Que era muy feliz Estando a mi lado Él muy bien sabía Que era solo mía Que era muy feliz Estando a mi lado Música 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 Gracias por ver el video.